si pero digo si juegas en equipos on play hay una opción de play o bueno hay una opción de consola que te hace desactivar todos no dentro del juego sino ahí bueno pues en Xbox tiene que haber una opción que te ponga eso y que tabas que te van a mandar voy aquí vale tú eres el azul 28 puntos aquí hay gente aquí gente ahí viniendo está sin escudo oye con una bala está adentro malísima la gente el pavo ¿verdad? ¿puedo llevar escudo grande? me disparan bueno pues me lo tomo vienen dos ya maldito ok ok coño tú Hostia Hostia Ahora no lo digo para ver tú Está una bala literal Queda el compañero ¿Quién es vivo aquí? Se me lo voy a acabar Muerto Hostia tú Que hostia mame tío Lo viste no? Hostia no me joda La escribí tú sin querer ¿Tienes el sorbete todavía? Está encima de... De... Donde los tacos Va Hay gente aquí ¡Vamos! 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 ¿Quién es allá? ¿Marto? ¿Aquí? ¿Marto? Se ha leteado ¿Lo viste? Tú también estás ocupando Eh, un bidón aquí, toma ¿Balas de copeta cuántas tienes? Eh, 61 Déjate unos cuantos que tenemos ¿Tienes más? Sí Eh, tengo que ir a para el sorbete ¿Dónde está? Lo cogí yo Bueno, pues me voy a pillar algo de por aquí Esto mismo Yo llevo 6 Mira, tengo... Bueno, ni eso, voy a pillar, voy a pillar esto Joder tío, no hay gente Que me da como es el punto Vente para aquí, para el fondo Espera Me voy a pillar el escudo que hay aquí arriba Gente volando ¿Dónde? Aquí conmigo Hostia, pero estás muy lejos, tú, eh Está aquí, está muy grande ¿Vienes conmigo? No, 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 son malos, eh Eh, uso lanzadero y voy para allá Ah, no, eso está Yo te aviso, si tal Yo voy con sombra Es que no me fío, tú Están dentro de los arbustos, tú No me muebles Porque ya está Paz, puta Está bien, tío ¿Está bien? ¿O no? ¿Está bien en campo? No sé No sé Aquí hay bolancho, bolancho aquí Dos spas en la hierba Launchpad, spas... ¿Estás conmigo? Tengo muertos Tengo muertos El otro aquí 96 A una bala Muertos Dice, me va a liberar con la vida ya Me va a liberar acá Este pavo acaba de reanimar Sí, sí, sí No sé dónde porque aquí no hay nada de eso Pero... A ver A ver No sé No sé No sé Ya lo veo Qué gilipollas es esto Ahora sí Mucha lanzadera, ¿eh? No, tío Te la hace, son malísimos Pero el pavo es malo Me metió una hostia ¿Te cargaste a uno? O sea, lo remataste No, no Creo que lo va a estar reanimando Pero si yo reanimado, mira ¿De dónde se va a salir este pavo, no? Sí Súbetele Sí, pero... Si no sé dónde está A la izquierda Estamos a la izquierda Como último ¿Ahí? Sí Es malísimo Es malísimo ¿Eh? No le di Lo van a botar todo, ¿eh? ¿Puedo bajar? No No me dejes bajar No me dejes bajar ¿Qué va? ¿Qué va? No sé qué va No está aquí como no te digo, aquí Ya tiene ¡Cabía! ¡Suyeme la montaña! ¡Mala te mira! Esto es lo que pasa cuando la gente escoja, que empiecen a espanear Nunca era No No Ah, no Lanzadora Malo era el hijo de tu La tormenta ¿Tienes? ¿Lanzadora? ¿Eh? ¿Quieres lanzadora? No No, me lo puedo creer No, me lo puedo creer Si ¿Cuál deberíamos? No, me lo puedo creer 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 Bájale, que te lo cargas rápido No, me está mirando, coño pero porque tenia full max y no me disparo porque corro que has comido a esto Eso es eso Eso, dando siempre Si es una de la izquierda ¿Blanco? No, blanco no Mándole a otro camino Si te lo cargas íbamos a 25 Y aquí 25 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